¡Ay, ay, ay! Se juntaron dos verdugos, Pepe La Volanta y Baní. Cormado Baní. Oh, Baní, pero ya tú estás rey del pie, aunque tú estás más feo, feo para la bota. Imagínate, Pepe, el pobre no se puede enfermar. Y más ahora que tengo que estar al frente del negocio con esta jodida vaina de la burundanga. ¿Burundanga? Pepe, es una cuestión que le echan a la gente, Pepe, que lo pones como medio loco, que la gente no sabe bien qué es. Oh, pero muchacho, el tipo que me trae lo conconete, sale a repartir su conconete y de repente... Efecto, Burundanga. Apareció vendiendo botellitas de agua en la avenida. Coño, coño, pero cuando vine a ver, eso fue lo que le pasó a la vecina mía. Ella dice que estaba lavando ahí en la marquesina y de repente... Efecto, Burundanga. Y que apareció en el río lavando. Yo pensé que ella estaba como media loca, tú sabes, mujer sola y sin marido. Yo creo que el que me bregué el motor también le echaron de esa vaina. Oh, y él no estaba ahí me escanicheando un motor y... Efecto, Burundanga. Y de repente apareció en alta mar arreglando un yate. Un tipo cachepa sabe de motor. Y que arreglando un motor de un barco. Por eso que yo siempre estoy moca. Ojo pelado, es que yo no cojo esa. Yo en la calle voy mirando con cuatro ojos. Porque tú sabes como que está esta vaina. Uno no se puede desinvolucrar, tú sabes. Uno tiene que estar... Oh, Bani. ¿Qué? ¿Pero qué estás en cuero? ¿Tú no tienes vergüenza, eh? Pero el que está en cuero eres tú, Pepe. Coño, oh, coño, coño, oh. ¿Qué fue? Parece que no echar la Burundanga ante el diablo. Pero esta gente se llevaron todo. Esta gente no le dejaron nada a uno. Echan uno por el lado y agarraron hasta el colmado y se lo llevaron. Y a todo el mundazo. No, Pepe. ¿Cómo tú vas a pensar que esa gente se va a llevar todo? Fue a nosotros que nos traían pa' acá. No jodas, Pepe. Pero tranquilo, Bani. Espérate, pa' que no te dé una vaina. Bueno, la suerte era que yo no andaba con mi motor. Yo lo que andaba ahí era con unos chelitos ahí para resolver parles vainas. La luz, la casa, el teléfono. Y unos chelitos que te debía ahí ya. Pues vámonos, vámonos entonces. Pues vámonos entonces. Pues vámonos entonces. Bani, pero ya no te debo ya, ¿verdad? ¿Nunca te han dado una bofeta? A mí, tú me quedé colmado ya. Coño, Pepe, no me recuerde eso ya. ¿Y por qué no estamos yendo por aquí? Y es por aquí la vaina. Pide tu camiseta de Pepe La Volanta por The End. Y si pides dos camisetas de Pepe La Volanta. Te voy a estar llamando yo mismo a tu casa para felicitarte por tus camisetas. Manda tu video con tu camiseta diciendo yo no me dejo involucrar.